Muy buenas noches, Patricio. Así es, acá nos encontramos en la Plaza de Armas, en donde desde las 19 horas, un grupo de más de 50 mujeres se congregaron para unirse y manifestarse en este movimiento feminista de Magallanes. Y precisamente estamos con su coordinadora, Vilma Catepillar, quien nos va a comentar un poco el por qué hoy se manifiestan, por qué hoy deciden hacer parte también de estas manifestaciones a nivel nacional. Bueno, nosotros como coordinadora de Mujeres Punta Arenas, quienes agrupan a más de cinco colectivas feministas, estamos hoy día presentes, como lo están haciendo a nivel nacional, todos los movimientos de mujeres. Vilma, Magallanes es una de las regiones quizás con mayor violencia contra la mujer. ¿De qué manera ustedes también se están manifestando en este campo? ¿Y tiene que ver eso también con lo que están pidiéndose al Consejo con el tema del acoso callejero? Sí, mira, la verdad que es muy satisfactorio el trabajo que hoy día los movimientos han podido seguir trabajando. Porque a raíz de esto, muchas mujeres se han acercado a denunciar acoso, violaciones, abuso, en todas sus formas y en distintas instituciones, tanto públicas, privadas, el movimiento de la Universidad de Magallanes, dueñas de casa. En relación al acoso callejero, estamos en una campaña justamente para que pueda existir una ordenanza municipal que nos permita tener un piso para todos aquellos machos, agresores, cierto, que se sienten con el derecho que en la calle puedan violentar a cualquier mujer. Vilma, muchas gracias. Bueno, nosotros también comentamos que en Tarima también se presentaron estudiantes de la UMA que manifestaron que están creando su agrupación feminista también, en donde dicen van a denunciar también abusos dentro de la institución. También habló una profesora que hace parte del Colegio de Profesores, precisamente dando también voz al movimiento de la protesta que se vienen desarrollando durante este último mes. Bueno, Patricio, eso es todo por el momento. Yo lo dejo con un par de imágenes de lo que fue esta cuarta manifestación que se da en el año acá en la región de Magallanes. Muy buenas noches.